La lealtad en estos tiempos no existe feca Porque la gente ya se vive lejos y no cerca Hay mirada de la muerte porque la muerte no te abandona Pero tampoco se acerca Yo soy el hombre más leal Porque desde que nací supe que haría rap Y lo voy a hacer hasta que me muera igual No como los que hacen bachata solamente con tal de pegar Y a mí, francamente, no me importa lo que tenga en la mente este referente La lealtad es cosa de siempre No importa si es con tu gente o con la gente Pero hoy hay tantos que cubrosos, mamón Que no les gusta la improvisación ¿Han visto las batallas de Matufa? No sean mamón, las batallas nunca han tenido un código de honor ¡Rabio! Esa mano arriba dice Red One Esa mano arriba dice Red One En 3, 2, 1, tiempo Lealtad, ¿qué vas a saber es en vano? Lealtad, ¿cuándo me la han negado? Lealtad de mi plaza porque ellos me criticaron Pero les doy tan leal que les sigo llamando hermano No sabes qué es la lealtad Tú no sabes qué es tenerse en contra de tu ciudad Tú no sabes qué hable de ti No sé si soy real, pero sí sé que soy leal Leal Última No sabes nada de leales No sabes cómo ser los ritmos iguales Es que entiendelo hermano No eres tan leal Porque para empezar no puedes empezar Tiempo, 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 tiempo Calma, calma, calma Dale un aplauso Dale un aplauso, dale un aplauso Segunda temática Horóscopos Steiner, suéltalo Oye, vamos a hacer un maestro, ¿no? No te voy a abrirlo Esto es una fiesta Hasta allá arriba ¡Uah! 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 ¡La mano arriba! ¿Cómo dice? 3, 2, 1, tiempo Yo me metigo Si no tienes nada para efectivo Un carrillo Cuéntame un chascarrillo Este mes no sale vivo Acerquiente a Aries Le pongo los dos cuernos de chivo ¡Uah! Ya lo vi Se partí Salgo como el MVP Yo soy como Nemesis Esa es la posa Lipsy Sí Estoy cogiendo a dos Este es Gemini ¡Uah! Ya lo vi Y desde el record Le estoy sacando Puro alto reflejo En que seas cáncer Es demasiado complejo Y más cuando eres Ascendente a ser pendejo ¡Ultima! ¡Uah! No me digas nada Chau, chau Y me cambia esa cara Parece species Fluyendo en el lado Cambio No parezco nada Estás equivocado Porque creo que no has visto El futuro en tus manos No me gritaron Pero que baile Te estoy pegando Hasta aparecen Los horóscopos de Durango ¡Uah! ¡Uah! Le tiembla demasiado Por eso el rojo No está hecho Para el escenario Ese güey no es tan de barrio Si cuando va a tirar su tag Se lo pinta con acuario ¡Uah! 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 Esa mano arriba Oye, qué bonito, bebé En 3, 3, 2, 1, tiempo Y así, no entiendo su actitud Temática de horóscopos Y sacó todo su hijo ¿En serio en eso crees tú? Si te identificas con letras, pendejas Mejor escucha el proof ¿Te identificas? ¿Qué es eso? Maldito gente, la presión ya no puede No puede darle fuerte Que le ganara una nota roja es excelente Pero no hay un puto reportero que la cuente Que la cuente, que la cuente Pero eso no es demasiado Yo soy el mejor, lo demostré en cada estado No lo entiende este bastardo Estoy ganando a los rojos Parece el Atlas, lo dejo violado ¿Y esa prepabricadota en dónde está? Dice que no, que son puras bar Vienes a mi ciudad a negar tu falso brutal El orgullo de la mía, la deshonra de tu ciudad Pero rimo ciudad con ciudad Así creo que le está saliendo mal el efecto local Aquí si los criticas, no los tratas igual Cuando salgas a competir, la vas a pasar muy mal Ay, 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 ¿ya quiere llorar? Porque la presión la siente y no puede pasar Ay, qué estúpido Rimo ciudad con ciudad Pa' que te aprendas que esta es la principal Pa' que te aprendas que esta es la principal Y la principal barra no es la que pega más Yo no tengo presión Eso es fenomenal Aunque me esté muriendo No sube la presión arterial No sube la presión arterial, pero ¿Y la de la fama? ¿La de los gritos de la gente cuando te esclama? Ay, y se corte aquí en un tatu en la garganta Pero qué crees, te diseccioné como una rara Última vuelta Demasiada fama para mi amigo No, no se tomen fotos conmigo Pues vine a bajarte pinche chido Porque tú no eres famoso, Tomás eres conocido Arriba las manos que este no me gana Arriba las manos de la plaza mexicana Yo no soy la fe, yo no soy la fama Soy la fe reunida en una sola que giramos ¡Quién se la lleva! ¡Quién se la lleva! ¡Eso red guard! ¡Eso red guard! ¡Eso red guard! ¡Rocos! ¡Ay! Veamos qué dicen los jueces Público, ayúdame al conteo en 3, 2, 1 ¡Se la lleva! ¡Rocos!